Los dos primeros fichajes del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Y es que el Real Madrid ya evidentemente tras ganar la décimo cuarta se está poniendo manos a la obra para todo lo que tiene que ver con las incorporaciones, los fichajes y sí, también, las salidas que tendrá que haber en la primera plantilla. Y en cuanto a los fichajes se refiere, Rüdiger y Aurelien Suemení serán los dos primeros fichajes del Real Madrid. Uno cerrado al 100%, como es el caso del alemán Antonio Rüdiger, y el otro, mucha atención porque está muy encarrilado. De hecho, en Radio Monte Carlo afirman que podría ser inminente el fichaje de Suemení por parte del Real Madrid. Se habla de esos 80 millones y de que el jugador tendría claro que solo quiere jugar o prioriza jugar en el Real Madrid por encima de otros clubes, incluido el Paris Saint-Germain. Dos fichajes para mí descomunales para mejorar dos zonas donde se siguen necesitando retoques y puntos de mejora y me parecen dos movimientos brutales, como digo, por parte de Florentino Pérez y el Real Madrid. Por otro lado, veremos qué es lo que pasa hablando de incorporaciones con Fran García, el jugador que este año ha militado en el Rayo Vallecano, ya sabéis, y que parecía ya algo muy avanzado para ser el sustituto de Marcelo. Pero también se ha hablado de que podría continuar en el Rayo esta próxima temporada, así que veremos si se ejecuta la posibilidad de fichar a Fran García, una operación bastante asequible por unos 5 millones de euros aproximadamente para apuntalar el carril izquierdo. Y ahora volveremos, porque hay cosas que comentar del tema de fichajes y llegadas, pero antes vamos a hablar también de lo que tiene que ver con las ventas y las salidas de los jugadores. Dos nombres propios, aparte de las salidas ya por contrato extinto de Marcelo Isco y Bale, serían las salidas de Dani Ceballos y Marco Asensio, que acaban contrato en 2023 y no parece nada factible que vayan a renovar. Ambos tienen su mercado y con un año solo de contrato no parece una quimera poder sacar algo de dinerín, algo de cash por estos dos futbolistas. De hecho, en el caso de Ceballos, también se ha comentado, por parte de los compañeros de Onda Bética, que tienen información bastante cercana del Betis, de que podría haber bastante proximidad entre Ceballos y el Betis para la vuelta de este. Podría sacarse a lo mejor entre 10 y 14 millones de euros por un Dani Ceballos, que ha tenido algo de participación al final de temporada. Y en el caso de Marco Asensio, que también ha tenido su valor, sobre todo en Liga, pues unos 25 millones de euros o a lo sumo 30 no sería imposible sacar. Insisto, son dos jugadores con un buen mercado, que no han hecho una buenísima temporada, pero que cada uno en su momento ha dado algo de valor a su calidad. Por lo que, siendo salarios más o menos asequibles, sobre todo el de Ceballos, pues creo que son jugadores que tienen mercado. Ceballos en la Liga Española, sobre todo ahora con el Betis de por medio. En el caso de Asensio, quizás en la Premier, así a bote pronto se me ocurre, podrían encargarse del fichaje de Asensio. Se habló en su momento del Arsenal, Liverpool... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que Asensio no es imposible que se quede, pero creo que tiene papeletas para poder salir este verano. Porque la renovación con Jorge Méndez de por medio, el nuevo agente de Asensio, no lo veo muy claro con el Real Madrid por medio, y si está con Jorge Méndez, Asensio ahora es para buscar, sobre todo, una buena salida. Me da a mí la sensación. Interesante al final, como decimos, para poder maniobrar realmente bien con la masa salarial, pues las salidas de Marcelo Isco y Bale, ahí te dejan un ancho dentro del margen salarial interesante. Porque hay que decir que estos tres jugadores cobraban, sumando todos los salarios, unos 30 millones de euros netos por temporada. O sea que realmente te vas a ahorrar en ficha bastante. Jovic parece que puede tener algo de mercado, más al menos que Mariano, que aunque le quede un año de contrato, pues la verdad es que cobrando lo que cobra y produciendo lo que produce no va a ser sencillo que salga. Jovic aún creo que en Bundesliga puede mantener mercado, de hecho sus agentes parece ser que se están moviendo, así que la salida de Jovic este verano en forma de venta, pues es una posibilidad seguro que está manejando el club. En el caso de Jesús Vallejo es una salida de Manuel, con la llegada de Rüdiger. La cuestión y lo que estaría en duda es si va a ser en forma de cesión o venta, pero la salida parece clara. Y en ese sentido, hablando de cesiones también, chavales, hay que hablar de Borja Mayoral, que podría tener sitio en su vuelta al Real Madrid después de su cesión en Roma y Getafe. En el Getafe la verdad es que ha hecho una buena temporada el canterano madridista y podría ser ese perfil B que buscaría el Real Madrid, donde no habría que gastar ni un euro y jugar esos minutos que Benzema no requiera y que el equipo no necesite. Yo ya sabéis que mi opinión es que el Madrid debería buscar algo mejor, pero es la opción más cómoda para el Real Madrid y un jugador que ha marcado goles esta temporada y goles importantes para la permanencia del Getafe. En cuanto a Álvaro Driozola, que también vuelve este verano, si se valora un lateral derecho, es de luego también es la opción sencilla. Viene a hacer su mejor temporada en años con la Fiore, con la Fiorentina, siendo titular indiscutible dentro del conjunto violeta. Eso sí, hay que decir que cobra unos 4 millones de euros de ficha y una venta no es sencilla. Es un jugador que cobra bastante y es un buen lateral derecho, pero a mi juicio el Real Madrid se le queda un poquito arriba. Quizás si Carvajal sigue con esa mejora que ha hecho final de temporada, pues tener a Lucas y Odriozola puede ser una alternativa doble para el lateral derecho en el caso de que Carvajal, por lo que sea, en forma de lesión o en forma de rendimiento, no esté a la orden. Y luego, siguiendo con el cierre de los cedidos, pues hay que hablar de Brahim, porque Brahim tiene cesión, pero hasta 2023 con el Milan. O sea, que Brahim no va a volver Brahim Díaz este verano. Improbable. Que además el Real Madrid tendría que ejecutar un dinero de por medio, una inversión que no veo que el Madrid vaya a hacer ahora, ni mucho menos. Parece poco viable. Desde luego, como digo, que Brahim vuelva. En el caso de Kubo y Reinier se les buscará un nuevo préstamo, son extracomunitarios, no han hecho una buena temporada. La verdad, Kubo ha hecho una temporada de más a menos. Con Luis García tenía más protagonismo que con Javier Aguirre. Y en el caso de Reinier prácticamente ni la ha olido de nuevo en el Borussia Dortmund. Seguramente se le busque al brasileño X de Flamengo una situación nueva. Yo desde aquí lo dejo caer. El Valladolid ha subido a primera. Ronaldo Nazario es el propietario. Y jugar en primera división en el Valladolid a la Reinier, pues le puede surgir como una nueva oportunidad. Así que ahí lo dejo. Lo dejo como opción. Y en modo opinión, la guinda de la mejora del equipo estructural, yo creo que la debe dar un jugador de arriba. Y aunque no venga Mbappé, en este canal hemos hablado de opciones interesantes que podrían hacernos mejorar en algunos aspectos. Y que creo que el equipo aún necesita. Aunque hayamos competido tan bien y hayamos obtenido un año increíble a nivel de títulos, el Madrid siempre tiene que seguir pensando en mejorar, siempre en generar cosas nuevas y jugadores que le puedan armar de elementos competitivos nuevos. Y creo que Serge Gnabry y Christopher Nkunku son dos muy buenas opciones que pueden estar en el mercado. Serge Gnabry mucho más factible, con un Bayern que puede valorar su venta quedándole un año de contrato. Y en el caso de Nkunku sería invertir más dinero y buscar ya una opción realmente nivel top dentro de Europa. Pero bueno, creo que algo el Madrid puede mirar. Sobre todo si hay ventas como las de Ceballos, Asensio, Jovic, creo que esas pueden facilitar esas salidas, saliendo además sus salarios y obteniendo algo de casa, algo de dinero. Creo que por ahí el Madrid podría valorar alguna opción de algún fichaje en tres cuartos. Como digo, veremos qué es lo que pasa, pero tras la Champions comienza el trajín de los fichajes y de ver qué pasa con las sesiones y ver qué salidas hay finalmente al margen de los jugadores que han terminado ya su contrato. Luka Modric, por cierto, no lo he comentado, pero lo doy por hecho, va a renovar, va a continuar la próxima temporada, lo comunicó. O sea que en ese sentido ningún problema. Y lo dicho, hemos hecho un repasín, un repaso a la situación que hay ahora mismo de las entradas y las salidas. Chicos, como siempre, dejarme vuestra opinión al respecto, qué pensáis que va a fichar el Real Madrid, qué no va a fichar, qué salidas va a haber, qué salidas no va a haber, qué equipo se va a quedar, os gustaría esto, lo otro, lo demás allá. Como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.